Hola a todos, soy Johnny y bienvenidos a un video más de AVTZR Gameplays y hoy les tengo una noticia, de hecho no una, esperen, esperen, les tengo como mil noticias Hoy subieron un nuevo video de Pokémon, este, Sun y Moon o Sol y Luna, que es el que estamos poniendo en este momento En el que se arreglaron muchas cosas, pero cuando digo muchas cosas, de verdad es muchas cosas, de hecho ya pueden ir a las propias páginas de Pokémon Y revisar ustedes mismos las diferentes noticias, son cosas oficiales, hay cosas, hay una cosa no oficial que vamos a hablar Y hay otra oficial también, que este, fue confirmada, pero vamos a verla, este, en un ratito, después de estas Ok, esos son como los detalles básicos de las cosas, se confirman nombres, Sol Galeo, Psíquico Acero, Habilidad Full Metal Body, creo que es que dice Sol Galeo, bueno, como ven, ahí se confirma, se confirma número uno, nombres, los nombres ya los teníamos, los habíamos escuchado Pero ahorita oficialmente ese es, ese ataque se ve, pero, o sea, se mata a Salamans Ahora, Lunala, me parece muy curioso que sea Psíquico Acero, me parece cool que los dos legendarios sean Psíquicos Psíquico, eh, Psíquico Fantasma, es ella, perdón, Psíquico Fantasma y Psíquico Metal Y hay un vistazo mucho más detenido de Lunala, que es algo que no habían hecho la vez pasada Vean que ahí se detuvieron unos segundos para ver a Lunala Eh, lo que me parece bien, digo, o sea, hay que mostrar a Lunala y Moonlight Wind también, es muy interesante Me gustan los tipos de ellos, aquí están estos, boom, región de islas, lo que habíamos hablado en el episodio anterior La noticia anterior, cuatro islas grandes y una artificial, es lo que leí en la información de prensa Uno puede elegir el color de piel del personaje, el profesor efectivamente es este señor, el profesor Kukui Eh, muy bien, Lily es la asistente misteriosa del profesor Hmm, How es el amigo, asumiré que lo que vendría siendo el enemigo sería el Lily Y ahora, ese es el boom más grande de todos El Pokédex nuevo tiene un Rotom, o es Rotom ¿Cómo va a funcionar esto? ¿Le dan a uno un Rotom desde el inicio? ¿Qué pasa con él? No lo sé Pero el Pokédex tiene a Rotom dentro, vamos a cerrar esto Este, aquí se pueden ver más detalles, este, de cada una de las personas Esta es la página, reitero, esta es la página, este, pokémon.com, este, en la que ustedes pueden entrar y ver todas estas cosas Eh, Lunala, Solgaleo y se ven ya, este, los, los tres iniciales también Vamos a poner Lunala, solo para tener el ejemplo Eh, de verdad, wow, un montón de cosas El Pokédex es algo totalmente Eh, de, de, de la nada, de verdad Vino sorpresa completamente Pero bueno, vamos a Vamos a verlo, lo otro es, vamos a ver la imagen de la, de la región Que es interesante verlo un poco más, eh, con detenimiento Que, hay curiosidades, hay gente que dice que como iban a hacer las pocas cosas Con Pokémon de hielo, por ejemplo, aquí está, aquí hay una, un pico a la, abajo a la derecha Con, eh, nevado, así que eso está bastante bien Este, vean que hay zonas muy diferentes Aquí la hiela que está a la izquierda, se ve más como desierto Y tiene una, un área como negra, lo que imaginaría que sea Algún tipo de volcán, el que puedan haber Pokémon de fuego Eh, al, lo que yo creo es lo siguiente, es la nueva, la nueva teoría de esto Es que, eh, se fijan, eh, se acuerdan el, el, como, lugar de batallas Que vimos la primera vez, que era como de madera Que sería el que está aquí arriba, a la izquierda Este, aquí, abajo, como estamos viendo en el mouse Está uno, un, un, como, círculo con agua Luego aquí hay otro de este otro lado Este, luego aquí, en esta otra isla, está este otro círculo acá Yo siento que eso podrían potencialmente ser los gimnasios Esa es mi teoría, entre comillas O es una, una, una idea que se me ocurrió Ahora que estaba viendo el, el, el video de nuevo Antes de empezar a grabar Y, no sé, creo que tiene bastante poder esa, esa posibilidad Pero bueno, y la, la isla está artificial del centro No sé si sea la liga, o que sea Pero, pero bueno, ahí está la región oficialmente Ahora, siguiente noticia Esto es algo, esto, esto es una que se dice muy rápido Está confirmado que en el E3 No solo va a estar Zelda Van a mostrar Pokémon GO Y van a mostrar Pokémon Sol y Luna Así que, hay tres juegos ya Otras cosas más que por ver Además que, dentro del, dentro de la confirmación De que iban a estar estos detalles Dijeron que va a haber un segmento como de Dentro del segmento de cosas móviles Van a mostrar Pokémon GO Es lo que se dijo Así que, puede que haya un segmento de cosas móviles De, 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 no, de iPhone De, 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 de cosas de teléfono Y de, de, de tablet En el que muestren no solo Pokémon GO Pero también que muestren potencialmente El juego nuevo de Animal Crossing Y el juego nuevo de Fire Emblem Y por último Este, no sé si llamarle rumor No sé si llamarle especulación No sé cómo llamarle a esto Pero, vean esta imagen Que les voy a poner a continuación Esta, es algo que no he visto A mucha gente tuitearlo Así que, no sé si qué tan oficial sea Parece ser de la revista oficial de CoroCoro Pero, veámoslo Están aquí Estos son los, comillas, posibles Comillas Segundas evoluciones de Rowlet De Lytton Y de Poplio Así que, eh, hashtag Poplio Se hizo mucho más cool de lo que era Bastante más cool Si es que esto es oficial, ¿verdad? Reitero, esto no estoy diciéndoles que es oficial Parece ser oficial Tiene mucha pinta de ser oficial Pero mucha, mucha Eh, importante Eh, Rowlet continúa con volador planta Eh, Lytton Efectivamente es fuego oscuro Y como muchos creían también Este Poplio Termina siendo a agua pelea Así que Está curioso todo eso También, no sé ustedes Quiero que me digan ¿Qué opinan de estos stars? De estas segundas evoluciones Este, son reales No son reales ¿Qué creemos de ellas? Pero bueno, eso es todo por ahora Y nos vemos más tarde en los directos Y en el próximo video Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil